Muy buenas, he grabado el tirón en el episodio anterior y este, o sea que... Stark no andará lejos, pero conoce la aeronave a la perfección. Pero me quedaba muy... ...no he intentado disparar nada más verlo. No he inventado Stark eso que el tamañero de Arkham tenía atado a su tanque. El aguacero, sí. Ah, si es una pena que haya jugador, parece un tipo listo. Ya, jugársela a disparar a pájaros no es de ser. ¿Qué iba a decir? Eh, es que si no me ha quedado muy largo el vídeo y tenía que hacer un corte. ¡No, mierda! Eh, eh, eh... Dispositivo de Piratero Remoto. ¿Quién lo lleva? ¿Quién es el que lo lleva? Tú, mierda. Está abajo, fuck. ¡No, mierda! ¡No, mierda! Los pernos, dispersaos y peinar la zona. El dron tiene un blanco, alerta. Objetivo en el labrador. El objetivo se mueve, venid aquí. ¡Está usando humo! ¿Cuál es? Cubrid pendiente. Hagamos que salga. Adelante con la carga termobárica. ¿Puedes oírme? ¡No, no, no, no! ¡No! Casi. ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Estamos en medio de la acción! ¡No! ¡Objetivo en la zona de experimentación! ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí que es un médico! Me había parecido que era uno con una metralladora. Demasiado tarde, Batman. Tengo el aguacero. Está que ya no puede ayudarte. Encontradlo. ¡Arrojadlo desde su propio dirigible! Voy a reanimar a este tío ahora mismo. ¿Dónde? ¡Vamos, colega, despierta! Ahí está. Vale, vale, vale. Vamos a ver. ¡No! ¡Lo veo en las células de energía! ¡Deja de hacer breakdance! Tengo que eliminar a los médicos. Ya he eliminado al médico. Que era lo que quería. Vale. No hay más médicos. Vale. Voy a hacer una cosa. Sintetizador. ¡No me acuerdo se ha metido! Debería ir a ver cómo está. Montaré guardia. ¿Cuántos lleva ya? Este es el cuarto. ¿Cómo vamos a acabar con este tío? Mira del estado de la célula de energía. Recibido. ¿La puedo petar? Sí. Debería ir a ver al que ha abatido. Te cubro. Eliminación silenciosa. A uno con... Ah, no tiene una ametralladora. Estoy obsesionado con que hay uno con una ametralladora, pero no. No hay nada. Puedo entrarme a esto. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya está. Bueno. No hay nada. Dos por allí y otro aquí. Vale. Bien. Pues este solo... Está bueno. ¡Que no te vayas, coño! ¡No ha sido un gran enemigo! ¡No! Queda uno. Según esto, queda uno. Sí, queda ahí. Uno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha troceído? Ya está. Aún tengo las huellas de Starr. Puedo captar su rastro en el contenedor y seguirlo hasta dar con él. ¿Cómo? ¿En qué contenedor? What the fuck? Sargento, el equipo del biolaboratorio ha caído. Quiero drones serpen en todas las entradas. ¡Que no salga! Señor, el aguacero está activo. No puede pararnos. Que no pueda ni intentarlo. Ah, vale, allí. Sí, señor. Tengo serpenes activados y en marcha. En este contenedor. Vale, Starr. ¿Dónde te ocultas? Sí, donde le dejaron ahí. Así veo sus huellas. Vale, mano, 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 manos, 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 manos más manos donde ha ido para ti de forma no que soy joder está que habrá estado arrastrándose por el suelo tratando de ocultarse de la milicia por los dos monos tíos tiene manos por aquí por aquí joder y no lo han visto macho o sea serio por aquí por aquí por aquí no sé si lo estoy haciendo bien ah pues mira justo sí por hablar si lo estaba haciendo bien bueno vamos a putear a este cabrón pártenle los brazos aunque sea si como para el dispositivo de aguaceros ayúdame o te responsabilizaré de todas las muertes que ha provocado el espantapájaro rodeado por un campo de nimbos que propaga la toxina y amplifica sus efectos los vehículos que ven célula quedarán fritos pues no te importará si cojo una claro que no por favor vamos te jodes por hijo de puta que le sigue sigue mereciendo una paliza alfred se como acabar con el tanque del aguacero gracias a esta tengo que encontrar el modo de conectar esta célula de nimbos al motor principal pero señor la toxina de crane puede penetrar a través de las fibras del traje ni una máscara de gas podría protegerlo si permanece allí demasiado tiempo no sé lo que podría ocurrir pues trabajaré deprisa no les puedo pegar las puertas de las celdas tienen un temporizador que crees que va a pasar a la hora de comer llevan días sin probar bocados hijo de puta o sea batman por favor no me dejes aquí que te den por el culo en serio que te jodan hijo de la gran puta identificación confirmada buenas noches no sé si hay que ir por aquí o qué experimentación con sujetos aquí hay un ordenador no puedo hacer nada en serio no sé si hay que ir por aquí vale pues claro ¿Por dónde coño hay que salir? Si inclino... ¡Oh! Tengo una idea, tengo una idea... ¡No, no, no! Date quieto. Simon Stark, abrid. ¡Bien, vale! Va a tomar por culo. ¡Sí, señor! Estoy llegando ya... ¡Ya estamos aquí! No hay vuelta atrás, Batman. Afronta tus miedos. Reparar... ¡No! Amo Bruce, espero que no esté planeando hacer lo que creo. Sería demasiado arriesgado e irresponsable hasta para usted. Es la única opción, Alfred. Señor, aunque el gas no lo incapacite inmediatamente, una dosis más podría causarle secuelas psicológicas a largo plazo. No hay más opciones. Joder... Tengo que quitar el núcleo de energía espacial, o se disparará el mecanismo de seguridad. Se acabó, Batman. ¿Puedes sentir como fluye esa nutritiva toxina por tus venas? Como... como eres, Chemicals. ¿Se prepara tu trastornada mente? ¡Yo sí que puedo! ¡Yo sí que puedo! ¡Yo sí que puedo! Solo que aquí no tengo un indicador de velocidad. No sé si... Me lo estoy jugando, voy al límite, o qué. A cada segundo que pasa, me siento más vivo. Señor, se está quedando sin tiempo. ¡Hala bien! Relájate. Respira hondo. Muy... muy... hondo. Debes cansarte de esforzarte tanto. ¿Tienes sueñito, Batsy? Muérete, Batsy. Muérete ya. Que viene el Joker y te atrapará. Venga, vamos... Venga, vamos... Venga, vamos... Cuéntate. Despierto en todo tu cerebro. Ya está bien, 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 bien. La materia gris ahora es verde. Cállate, deja de violarme la mente. Sí. Ah, mira, y se ha cargado fuera. ¡Hala, qué guay! Señor... Hostia... Dame un momento, Alfredo. Estaré bien. Coño, puta. No tienes buena pinta, chaval. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dentro de poco estaré al mando! Piénsenlo bien que lo vamos a pasar. Inteligencia, fuerza, brutalidad... ¡El paquete completo! ¡GOTAN va a estar a nuestros pies! ¿Y sabes qué es lo mejor? Que vas a estar ahí a cada paso que dé, observándolo todo... ¡Ah, que podía acelerar! ¡Ah, que podía acelerar! Curioso. Menos mal. Es todo un alivio, señor. ¿Qué hago ahora? Debería saber, señor, que los niveles de toxina del miedo en la atmósfera interfieren con los escáneres del batmón. Sí, digo, tengo el radar jodido. ...para rastrear el aguacero. Piedra, no puedo seguir al aguacero con este bus. Despeja todo lo que puedas. No puedo, Batman. Mis plantas están débiles. Yo estoy andando por ir, ¿sabes? Hay un árbol enterrado bajo Founders Island. Los Tiagani lo llamaban Ayana. Lo encontré. Vale. Ah. Sí. Mejor. Mejor vamos primero, antes de empezar al Tutu. Vamos a la zona. ¡Son jokers! ¡Son todos jokers! Quita, 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 quita. Estoy en Founders Island. Buscad una caída en este año. Buscad una caída en este año. ¿El cementerio? Estás ahí, Batman. Puedo sentirlo. El pulso debe ser más fuerte para librarla. Alfred, he localizado la planta de hiedra que puede procesar adoxina bastante. Pero el sonar no penetra lo bastante. Un instante, señor. Eh... La última ampliación del metro de Gotham está en construcción justo debajo de su posición. Ah, sí. Igual. Creo que hay un punto de acceso en Port Adams. ¿Le sirve? Es un comienzo. Envíame la ubicación. Estoy en el depósito de contenedores, Alfred. Necesito acceso. Señor, los escáneres revelan un número considerable de tanques no tripulados de la milicia en el depósito de contenedores. Por poco tiempo, Alfred. Estar en mi camino. Señor, han bloqueado la entrada. Es una trampa. ¿Y qué tengo que hacer para...? Bueno, espera, qué coño. Yo tengo. Está justo a Port Adams. ¡No dispara! ¿Dónde coño estás? ¡Dragón desconectado! ¡Puedo piratear uno de estos! ¡Si! Si hayas recuperado el coche, quiero una pelea en condiciones. Vale, puedo piratear todo si lo tengo al nivel necesario. ¿Cuántos quedan? Ha caído uno, señor. Te estás quedando como un idiota. Ya, ¿no? Ya está, ¿no? No, no. Nos han pirateado. Voy a buscar a nosotros. O sea que hay más. Mierda, 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 mierda. ¿Dónde? Mierda, ¿qué coño pasa? ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Te he votado! ¡Hemos perdido la unidad deportada! Joder. He de encontrar el modo de llegar al centro de los convocadores. ¡Han tramesado las defensas exteriores! ¡No más! Dios, qué pesadentes estáis con los coches, en serio. ¿Cómo es la puta novedad? Pues nada, todo coches. Coño. Batman ha eliminado un Diamondback. Batman ha eliminado un Ranger. ¡Soy yo el que ha destruido esta ciudad! ¡Yo! ¡Ya te tocará a ti! ¡Está controlando un dron! Ya está. ¡Por fin! No me digas que más coches después... Accionar que o que está, te ponía. No. Ahí. No me puedo creer que sigas haciendo de recadero para... La ecologista mirada. De verdad, Batman. Pensaba que estábamos haciendo progresos. ¿En serio vas a dejar que esa loca de las plantas convierta este sitio en su jardín privado? ¿Has visto lo que está pasando ahí? ¡Es el país de las Joker maravillas! Dice el sonar para... No, está el sonar. Para allá. ¿Qué buscas en esos turnes, Batman? Esperanza. No encontrarás. No, 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 no. ¡Eh, eh, eh! ¡Entro, entro, entro! ¡Entré! ¡No, no, no, gira! Bueno, casi. Antes buscaba el terror en la química. Pensaba que ordenara a todos a la perfección. Podría liberar fantasmas en la mente humana. ¿Esto o qué? Estaba equivocado. Ah, ¿puedo salir? ¿Por qué? O sea, no entiendo. Perdí con ninguno. Sí, funciona. Vale, guay. No hay forma de abrir esto. Los sensores del dron están desactivados temporalmente, pero como solo puedo piratearlos uno a uno, el anterior volverá a activarse. ¡No, no, 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 no! ¡Estoy desactivado! ¡No me mientas, hijo de puta! Estoy desactivado. ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda! Hostia, ¿cómo lo tengo que hacer entonces? Mírame mientras mueres, Batman. Mírame bien. Vale, muy normal, pero ¿cómo lo tengo que hacer entonces? Estaba equivocado. Los sensores del dron están desactivados temporalmente, pero como solo puedo piratearlos uno a uno, el anterior volverá a activarse. Y ahora aquí, ¿qué? Si no me puedo subir arriba, ¿qué? ¿Salir es un suicidio? Es que no me puedo subir arriba. Ah, ahora sí. ¿Y por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí y antes no? Oye, esto no lo entiendo, ¿eh? ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué guay! Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Cómo va a conocer el mundo el miedo si te tiene a ti? Su fiel caballero siempre listo para matar, monstruos. ¡Joder! El miedo no es pura biología, ni instinto manual. El verdadero terror es la ausencia de esperanza. Y la esperanza son las alas de un murciélago entre las nubes. Llegó, no sé, aquí está todo ahora lleno de tanques. No, no seguirás haciendo de jardinero buscando los matorrales viejos de hiedra, ¿no? Se acabó, Batman. Bárbara ha muerto. Gotham se ahoga en el mejunje del espantapájaros. Y tu popularidad ha caído más... ¡Hala, hala, hala, hala! Ahogas tus calles, oscurece la luz de la luna, envenena a las plantitas que pensabas que me pararían. Y ahora, caballero, me dirijo a ti. Pero no te vas, no es tu vida la que tendrá un final, sino tu mito. La esperanza que representas, la esperanza que muere hoy. Y ahora tengo que bajar esta también. Y ahora tengo que bajar esta también. ¡Es que tengo que deletreártelo! ¡El espantapájaros ganó! Ya no queda ninguno. No me hayan que salvar. ¡Así que deja de hacerte el héroe y abre paso al Joker! He de quedarme dentro del alcance del control. Que sí, coño, si estoy cerca, dentro, o sea, vamos a ver. Ahora la bloqueo. Ahora la bloqueo, he dicho. Y ahora el coche. Amo Bruce, le pido disculpas. Mi investigación sobre la identidad del caballer de Arkham ha sido en par. Está por ahí. ¿Nada? Tengo una terna de candidatos que no hay que desmerecer. Pero no, no hay sorpresasos. ¿Qué hay del personal de Arkham? Hugo Estrellas tenía planes. Pues si se arjera indestable. ¿Insinúa que el caballero de Arkham podría ser un socio y busca terminar lo que empezaron? Exacto. ¿Estás ahí, Batman? Puedo sentirlo. El pulso debe ser más fuerte para liberarla. Ya está. Se está despertando de un largo sueño. ¡Hola! ¡Eh! 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 Se me lleva. ¡Hala! ¡Oh! ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Me he hecho igual! ¡Está libre! ¡Y llamando la atención! ¡Tienes que protegerla! ¡No sé cuánto podré aguantar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Bien! ¡Guay! ¡Qué maja! ¡Me deja! ¡En el suelo! ¡Guay! ¡Fiel! ¡Vamos! ¡Hay algunas hierbas altas en el cementerio de viñidad! ¡Córtalas! Envío más drones, señor No, donde puedo, donde puedo, no, no Lo tengo Joder, 40 Dragón eliminado Sigue con la lucha cerca del cementerio, Batman Ahí puedo acabar Vale, voy a entrar al cementerio Espera que, peto este He dicho, peto este Hola, ¿qué tal? Ya estoy con la cementerio Brecha en el sistema, el objetivo controla un drone Dragón desconectado ¿Qué coño? Fortalecerá su corteza y no podremos hacer nada Es como si supiera dónde golpear Vaya bomba, desconectalo Esto no lo puedo petar, ahora sí O sea, piratear, quiero decir No, no me dejan intentarlo siquiera No, no, no No, no No, no No, no No me queda mucha vida Vamos He perdido uno Pillateado Impacto sobre un Ratlet Vale, queda ese Ya está Ya está, ¿no? Sí Ya está Batman, déjalo Deja de actuar como un héroe Deja de pensar que puedes salvar... Nada No No ¿Has encontrado otro árbol? Bueno, aún tengo el aguacero ¿Quieres ponerle fin? Ven a Blick Island y acabemos de una vez La verdad los subtítulos se vuelven un poco locos, pero bueno He eliminado toda la toxina posible Debes encontrar el aguacero Alfred, levanta los puentes No dejaré que salga de Blick Island ¿Seguro, señor? Que la batalla analice el aguacero En busca de debilidades Yo me ocuparé de los tanques Cobra Señor, va a quedarse encerrado con un enemigo que lo supera en potencia de fuego No, él está encerrado Tanques Cobra Mierda Mierda Y el aguacero Mierda Vale, vale Ahí delante tengo a una Y ahí Tengo a varios No, no, no El aguacero es eso, ¿no? Bueno, no viene por aquí Vale Mierda Mierda Se ha girado el hijo de puta Ahí hay otro Aquí hay varios O sea, vamos a ver a por cual Vamos a ir a por esto ¿Dónde está? Mierda Pero Pero Oh, no Que viene por... Joder Ah, no, no Sigue por ahí, sigue por ahí Ha caído un Cobra Ha caído un Cobra Seguid en formación Vale Se acabó Batman Kotan Otra No, no No, no No Ni rastro del enemigo ¡No, no, no! ¡Otro no! Ahí está el agua cero y me voy a tocar con él de cabeza, de frente, o sea que no... Vamos a ponernos detrás, 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 porque son tan especiales que también van por los callejones y todo. Sí, hijo de puta. Cobra ha caído, tengo otros dos de apoyo. Mierda, no, 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 no. ¡Mira esto Batman! ¡Contempla todo el bien que has hecho! ¡Joder! ¡Se ha ido! Ahí está el agua cero, no puedo ir. Aquí me voy a enfrentar, me voy a encontrar con uno de frente. ¡Me cago en la puta! ¡Aquí viene otro! ¡Joder! ¡Puto árbol, quita! ¡Ahora ya no! ¡Ahora viene el agua cero! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Oh sí! ¡Vete! 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 ¡Ahora viene el agua! Señor, quedan cuatro cobras en activo. No vengas por el callejón, no vengas por el callejón, no vengas por el callejón. ¡Vamos! 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 ¡Acelera, acelera! ¡Cobra caído! ¡Tengo refuerzos cerca! ¡Voy a enviarlo! ¡Casi no te quedas colta, caballero! ¡Protege el aguacero! ¡Retírate! ¡No puede vencerme! ¡El aguacero es demasiado poderoso! ¡Mierda, callejón sin salida! ¡Mierda, mierda! ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡Dime algo, comandante! ¡Analisis de la zona listo! ¡Está vacía! ¡Daos más prisa otra vez! ¡Un ratón! ¡No, más prisa! ¡No, un ratón! ¡Pomandante! El pacho se ha dacelado bien. ¡eeeeee! ¡Eh! 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 ¡ Eh! ¡Eh! 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 Se ha quedado en la derecha? ¡Se ha quedado girando a la derecha a lo bestia! Cansa de estar todo el rato con el dedo puesto ahí para activar el modo de combate y la agua cero donde está Vale, vámonos No me ha visto, vale Es un plan que funciona Que el espantapájaro sea tragante con su toxina Quiere que sufras Pero yo te quiero muerto Vamos, 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 pirateale de una puta vez Vamos, que viene el puta aguacero Yo me voy, yo no quiero saber nada, yo me voy Se acabó ¿Solo hacia donde está el foco ese girando? Debe de verdad Los conductos de reforzante descubren cerca de la superficie Puedo perforarlos con el cañón de 60 niveles No No Tira Huye Huye, huye, huye Te mataré Esperemos que no Bueno, tírate, si total Intenta sobrecalentar el aguacero Márchate ya No puede ganar Ya tendrás otra oportunidad para matarlo Ya no voy a esperar más Está ahí Me falta la parte de atrás y de los lados Aquí tengo un lado Le peto y me voy Sufrir de verdes ¡Cobarde! Vamos Vamos ¡No, puto árbol! Ah, vale Como antes me he tocado con un árbol irrompible Menos mal Que este se podía romper Joder, 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 joder Tú escaparás El aguacero no es un cerro, caballero Es mío Y Batman es mío Vale Delante Ya le he dado Me falta Atrás Y el lado derecho Visto Desde el suyo ¿Sabes? Atrás Voy a ir atrás Pero ahora no Porque está enfocando para allá precisamente ¿Y por dónde coño ha venido él? La idea es eliminar la toxina de los espantados Vamos Vamos Este tanque se fabricó para matarte ¡Vámonos! ¡Mierda! No, tira, 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 tira No eres nada ante este poder Vámonos, vamos, vamos ¿Pero cuánto tarda en sobrecargarse? No, 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 ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Aquí sí, aquí ya sí ¡Dios! 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 ¡Enfréntate a mí! ¿Qué dices? ¡No puedo salir por ahí! ¡Hijo de puta! ¡Pues no me dejes la puerta abierta, coño! Ponen un murillo de mierda o un muro invisible Si no, ya de paso, venga, fiesta ¡Dios! ¡Vamos! Quedo al lado de para allá Al lado de la derecha ¡No! ¡Que está mirando hacia atrás! ¡Vale! ¡Ahora! 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 ¡Mierda! No es aquí, venga, siguiente calle ¡Vamos! 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 ¡No lo encontraré! Aquí, 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 aquí ¡La extorsión ha acabado con el cantampleo! ¡Ya puedo acercarme y concentrar fuego en el amor! ¡¿Qué es eso?! ¡así, es en eso?! Un botón muy grande e intuitivo. Vamos, 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 vamos. Me he petado. Bien. Guay. Esto es el final ya. Oh, ¿cómo? Hola, coño. Tengo que quedarse al final. Bueno, no sé. O sea, es que por un lado no quiero que se acabe. Pero por otro lado esto se está volviendo muy jodido. Oh, mierda. Putas drogas. No dejes que se vaya. Haz de una foto o algo, o a traspaleo, o no sé. El caballero de Arjan, ¿lo ha detenido? Sí. Se ha ido. No, no parece totalmente seguro, señor. Hiedra, he destruido el aguacero. Purifica la toxina restante lo más rápido que puedas. Hay interferencias, ¿eh? ¿Hiedra? Temo que sea tarde, señor. Según los escáneres, la toxina está acabando con sus plantas. Me dirijo hacia ella. Ah. Bueno, ya llevo... Batman. El aguacero era mío. Me jodas. Mi arma permaneca, mi instrumento del terror. Me vengaré por esto. Mi ira caerá sobre ti y tus aliados. Como hiedra. Mi toxina y la tumba. Lo vamos a dejar aquí. Ha sido otro episodio largo. Bueno, espero que os haya gustado y demás. Y bueno, pues... Pues eso. Ya continuaremos en otro episodio.